Le apuestan mucho al arte y a los proyectos, pues, independientes. Entonces, surge este disco por primera vez independiente, producido por nosotros en lo monetario y en lo musical. Es nuestro primer hijo, se podría decir, está hecho a mi gusto. Nadie me dijo qué hacer o qué no hacer. Bueno, de cualquier forma nunca me habían dicho, ¿no? Pero por fin siento que es miada panadería, ¿no? Saco mis bolichitos a la venta y se van vendiendo y sé cuánto entra de dinero y cuánto sale. Entonces, es la ventaja que tenemos al sacar este disco independiente que, de alguna manera, yo creo que la industria y la crisis del disco nos llevó a esto. Tiene algo positivo, que por fin nos hacemos independientes y somos dueños del disco.